Música Paso en un bolichipul, en el 25 deero, cerca se acudió en tu ruido Y boca de corazón, piel canela y la razón, subida al aire y va a ser cuadrada Hasta el tiempo de tu corazón, me ha acerqué sin corazón Me esquiva con puras danzas, del nido alrededor de esta vez Esa otra vez que me giró sin interés, y en mi corazón Me tomó a mi camisa, en mi Dios, a la salve Y al salir de eso, donde dormimos dentro A veces sí, la vida va, echando buenas sin vacilar A veces sí, la vida va, echando buenas sin vacilar Solo sí, a despertar, todo se va Hola gente, bueno estamos aquí ensayando un poquito para mañana En el Portal del Ángel, a las 8 y 20, 8 y media, 20, 30 Los esperamos a todos ahí en el Portal del Ángel Como hicimos en la primera época ahí con Pepito, con Marcelo Va a estar también algún músico más por ahí, un amigo Y bueno, nada, algo que decir Nos vemos mañana, que nos esperamos Va a ser algo súper improvisado Sin ningún tipo de escenario, ni sonido, ni nada O sea que hasta si nos saca la poli Está dentro de lo que podía pasar mañana Así que, nos esperamos a todos Chau chau